Hola que tal, soy Dani y hoy les voy a enseñar el recopilatorio con las cuatro primeras galas de OT 2018. Esto es lo que nos encontramos al abrirlo, un póster y los cuatro discos. En el póster aparecen los 16 concursantes en la gala 2, y por detrás la lista y créditos de las canciones. Los discos corresponden a las versiones de estudio de la gala. A partir de la primera, no se incluye la gala 0. Muchas gracias por ver este vídeo, denle al pulgar arriba si les ha gustado, pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales, díganme cuál es su canción favorita de este primer volumen, y nos vemos muy pronto con más vídeos de OT. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!